Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a la primavera silenciosa en el programa de hoy. Vamos a tratar la Semana Verde Europea y las diferentes iniciativas que se van a hacer aquí en Cádiz. ¿Para qué? Para concienciar a la ciudadanía sobre nuestros espacios verdes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Semana Verde Europea es una efeméride a nivel internacional y desde el Laboratorio Social COETPA y concretamente es la Universidad de Cádiz. Nos hemos querido sumar por primera vez a este evento a través de una serie de acciones que trabajamos en nuestro marco de promoción de la ciencia ciudadana desde el laboratorio y hemos consensuado una serie de actividades dentro del equipo multidisciplinar con el que contamos, que está compuesto por jóvenes investigadoras de distintos continentes y que están aquí en la Universidad de Cádiz haciendo una actividad investigadora a través de sus másteres, de doctorados y algunas que ya residen aquí en Cádiz porque son egresadas de la universidad. Entonces vemos muy importantes los puntos de vista que tienen desde sus distintos países de origen y hemos concretado para la Semana Verde Europea que se ha celebrado del 3 al 7 de mayo pero que vamos a prolongar hasta el 15 de mayo una web minaria internacional con la participación especial de la Asamblea de Pueblos de Euroasia que es una red internacional con la que trabaja la Oficina de Cooperación Internacional compuesta por más de 40 organizaciones no gubernamentales y que trabajan muy bien en todo el tema de la educación ambiental y de las ciudades sostenibles que es una de nuestras líneas principales de investigación. Ese seminario tuvo lugar el jueves pasado con una gran afluencia de públicos de distintos países y creemos que fue una gran oportunidad para dar a conocer las distintas experiencias internacionales y buenas prácticas que se están haciendo en torno al cuidado del medio ambiente y los retos futuros que tenemos. Al mismo tiempo desde el Laboratorio Social COESPA hemos hecho eco de la promoción de un decálogo de medios de comunicación para actuar contra el cambio climático. Esta actividad que promociona un primer momento la Fundación ECODES y el grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid hemos cogido el testigo de la Universidad de Cádiz porque una de nuestras patas de investigación es la asociación con los medios de comunicación y sobre todo en los temas de economía verde y de ciudades sostenibles y lo que queríamos era sensibilizar no solamente a los profesionales sino a la ciudadanía en general de la importancia que tiene el acometer en tu vida los buenos hábitos de consumo y cómo es una información también se puede hacer desde una manera desde el punto de vista de la mirada de la sostenibilidad. Hemos firmado ese decálogo, hemos promovido que se firme ese decálogo gracias al Colegio de Periodistas de Andalucía y a la Asociación de la Prensa de Cádiz y ese evento lo tuvimos el miércoles y los compañeros están haciendo que haya también otras asociaciones de la prensa y otros colegios profesionales que se vayan sumando. Es nuestra función también canalizar esa colaboración que puedan partir también desde los principales medios de comunicación de Andalucía y que estén siempre al lado de las demandas sociales que no puedan ser otras en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible como son la acción climática, la acción por el clima. Y luego también por último, en otra pata que nosotros estamos desarrollando a lo largo del año que es el tema de la educación y de trabajar con los institutos de secundaria hemos dado también una plataforma a algunos centros educativos como el Instituto Cornelio Balbo que vienen trabajando con nosotros muy bien en otras actividades en las que se han celebrado efimérides como el Día de la Tierra o el Día del Agua y nosotros ahora estamos dando impacto, visualizando las cosas que ellos han ido haciendo. La verdad es que tenemos mucha suerte porque contamos con un gran equipo de comunicación dentro del laboratorio y que están creando contenidos en las principales redes sociales invitamos a las personas que nos están escuchando a que nos visiten en el Instagram y creemos que es muy importante también la participación ciudadana y de otros colectivos sociales de la ciudad. La universidad como institución académica es un foro especializado de encuentros, de debates y de retroalimentación. Creemos que nosotros también un poco por esa posición neutral que tiene en esa capacidad investigadora y de base tecnológica debemos ser los que promovamos que haya un cambio social y que somos un poco agentes de transformación social. Es importante primero porque nosotros tenemos a los futuros educadores es muy importante también la labor que se está haciendo desde la Facultad de Ciencias de la Educación la labor que se está haciendo dentro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación los futuros periodistas, los futuros líderes y gobernadores tenemos también a la Facultad de Relaciones Laborales y distintas licenciaturas y distintos grados ahora entonces creemos que es muy importante nosotros como canalizadores sociales y sobre todo porque creo que cada administración lo hace bien pero es verdad que falta coordinación entre las entidades sociales, la sociedad civil los medios de comunicación, los centros educativos que tienen un papel fundamental experiencias exitosas, hay muchas nosotros queríamos sumarnos, dar un paso más intentar canalizar y coordinar a todas esas acciones que no se conocen o que tienen una labor fundamental por separado pero que intentar que hubiera una visión de conjunto nos encontramos con Laura Chevarría Ingeniera Ambiental de Costa Rica, bienvenida Muchas gracias Bueno, tu presencia en la primavera silenciosa es porque tú has elaborado estas líneas verdes de la ciudad, ¿en qué consiste? Bueno, las líneas verdes es una iniciativa para que los ciudadanos de Cádiz retomen la ciudad y se vean parte de la ciudad como un ecosistema natural porque en nuestro enfoque de investigación las ciudades son ecosistemas y los seres humanos, los ciudadanos son parte de ese ecosistema entonces las líneas de Cádiz, las líneas verdes de Cádiz vienen a incitar a los ciudadanos a salir a la calle caminar, tener bienestar para tomar todos los servicios ecosistémicos que estos espacios naturales nos ofrecen entonces eso claramente nos ayuda a nuestro bienestar físico, a nuestro bienestar mental, emocional entonces desde el Laboratorio Social Coetpa lo que queremos es incitar a los gaditanos a salir a la calle y pues disfrutar de la ciudad Hay una cosa que, porque claro Cádiz está rodeada de mar pero la ciudad tiene muchos parques, tiene muchas zonas verdes muchas zonas verdes que nos hacen también, bueno, pues poder disfrutar de la naturaleza de otra manera ¿Cómo serían las zonas verdes de la ciudad? Pues las zonas verdes de la ciudad son en sí pequeñas áreas que nos dan servicios entonces por ejemplo, desde una parte un poco más técnica, los árboles claramente nos dan oxígeno, secuestran carbón y demás pero también nos dan servicios culturales y estos servicios culturales vienen desde la recreación hasta la salud mental entonces por ejemplo, algo que salió en un estudio reciente que me parece excelente es que las personas mayores o los ancianos de mayor edad tienen más longevidad si viven cerca de un parque entonces si una persona tiene la posibilidad de caminar, moverse, socializar con otras que esos son los espacios, lo que nos dan los parques tienen una mayor calidad de vida y su vida se prolonga entonces así de importantes son los parques y los jardines especialmente en una ciudad tan urbanizada como Cádiz claro, porque nosotros estamos aquí al lado de una plantita ¿consideras que la ciudadanía conoce la riqueza botánica de esta ciudad? que es mucha, por cierto es que parte de la iniciativa de las líneas verdes nació de eso que yo estaba muy sorprendida que las personas en Cádiz me decían no, es que aquí no hay parques pero yo decía, pero ¿cómo es posible? si está el parque Genovese, si está la Alameda, si está el paseo Carlos III que de hecho cuando yo estaba buscando mi piso decidí vivir en la viña para poder tener acceso rápido a estos espacios porque para mí como costarricense es muy importante el contacto con la naturaleza entonces yo siento que los gaditanos también están muy apegados a la playa, al mar pero se nos ha olvidado explorar un poco los secretos que tiene Cádiz y las maravillas que guardan espacios naturales como este tú como costarricense que has venido a Cádiz has estado un tiempecito que te va muy prontito, desgraciadamente ¿cómo valorarías los espacios verdes de la ciudad? bueno, yo los valoro desde un punto de vista muy sentimental personalmente para mí es importante ver verde siento que el contacto del ser humano con la naturaleza es fundamental para su crecimiento mental, físico, emocional entonces yo particularmente los valoro mucho desde esa emocionalidad y también un espacio verde como estos tenemos amiga aquí todo es magia un espacio verde como estos da sentido de pertenerse a la ciudadanía ¿y eso qué quiere decir? o como yo como extranjera yo me enamoré de Cádiz aquí yo me enamoré de Cádiz en el paseo Carlos III entonces estos espacios ayudan a amarrar al ciudadano y da un sentido de pertenencia y cuando hay un sentido de pertenencia a un ciudadano ese ciudadano lucha por su ciudad y cuando como sociedad luchamos por esa ciudad pues la ciudad crece y se vuelve sostenible se vuelve resiliente y se vuelve una comunidad que eso es muy importante muy importante justamente claro también este concepto se enraiza con el concepto de conocimiento si conocemos los valores de nuestra ciudad las cositas que hay, los árboles que nos rodean el por qué están aquí las cualidades, las características pues de esa manera aprenderíamos a valorar más ¿no? sí ¿cuáles serían desde tu punto de vista esas características? por ejemplo estamos en la Alameda que es uno de los lugares más especiales del centro de Cádiz ¿cómo valoras tú como experta la riqueza botánica que aquí se haya? bueno para empezar es que los parques de Cádiz están muy bien diseñados porque tienen una biodiversidad impresionante entonces ustedes pueden ver muchos tipos de plantas en un lugar muy concentrado y están bien diseñados porque también son parte de la arquitectura y son compatibles entre sí, algo muy importante algo muy importante o por ejemplo el Celestino Mutis a mí me fascina porque literalmente es como una universidad botánica yo iba ahí a correr cuando vivía en la parte nueva y siempre me paraba a ver qué tipos de árboles eran muchos de América Latina entonces me sentía cerca de casa Cádiz y América Latina pues sí, sí está muy unida y desde el punto de vista botánico también también entonces yo iba allá y pues veía y encontraba y conocía y siento que es también importante para los niños aprender eso y saber qué tipo de plantas qué tipo de biodiversidad hay en su ciudad ¿qué tipo de plantas de árboles o de flores te han llamado más la atención? pues mira, la bugambilia es una de mis favoritas aquí tenemos una preciosa ahí la tenemos, sí pero eso es porque en Costa Rica hay muchas entonces me recuerda a mi hogar entonces yo creo que la bugambilia entra mucho en mi corazón y también la reina de la noche que ustedes le tienen otro nombre ¿Dama de noche? sí, esa que está allá la dama de noche que tiene un aroma maravilloso justo cuando se pone el sol sí, exactamente esa también me recuerda mucho mucho a mi casa entonces tiene un lugar muy especial para mí ¿y qué tipo de plantas valorarías más? aparte de estas dos pues mira, yo creo que no es tanto la planta en sí sino es la composición lo que yo valoro mucho es el diseño arquitectónico el diseño paisajístico lo que es importante y también icónico el árbol del Mora es un ícono de Cádiz y eso es un árbol muy antiguo que está ahí, es una presencia es una forma de dirección es un punto de encuentro entonces un árbol tan icónico como el árbol del Mora es algo que es un patrimonio cultural bueno, me has explicado al principio que vais a hacer esta línea verde para que la ciudadanía conozca pues la parte verde de la ciudad la parte de naturaleza, botánica y para que conecte, para que la conozca ¿cuáles serían los cauces más certeros para acercar esto a la gente? posiblemente, supongo que la hagan, ¿no? sí, nosotros los invitamos a que salgan a la calle y hagan las líneas verdes las líneas verdes están diseñadas para que el ciudadano pueda elegir el tipo de viaje que quiera entonces, por ejemplo, una persona mayor que tal vez no quiere caminar mucho puede escoger una línea un poquito más pequeña y estas rutas conectan los espacios verdes urbanos entonces pueden tener toda una experiencia pueden salir y caminar y ver en la calle si una persona quiere hacer todas las rutas pues la juventud divino tesoro ¿me puedes explicar de manera sucinta cómo sería esta línea verde? pues hay 16 parques que fueron identificados quiero aclarar que en Cádiz hay muchos más pero las líneas verdes están enfocados en 16 parques y están conectados uno con la otra entonces la mayoría tienen uno o dos kilómetros de distancia que es una distancia accesible a cualquier parte de la población y también tiene información importante por ejemplo, el parque genovés que tiene infraestructura para niños o para un parque canino o también para accesibilidad inclusiva entonces el ciudadano puede decir bueno, hoy quiero salir con mi perro ¿a dónde voy a ir? entonces se fijan en la línea verde y dicen aquí hay un parque canino pues voy a ir allá pues bueno, muchísimas gracias por haber participado en la Primavera Silenciosa gracias a vos Macarena ¡Gracias! 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 Diego Calvo, de la Asociación de la Prensa de Cádiz, es muy importante, estamos hablando de acciones por el clima, de ecología, de esta Semana Verde y, claro, yo quiero tratar contigo cómo hacemos llegar todos estos conceptos y estas virtudes que debemos tener a la ciudadanía desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo lo hacemos como periodistas? Bueno, como periodistas siempre tenemos esa responsabilidad, cualquier tema de actualidad y de interés social, el periodismo tiene que tener un compromiso especial con ello y me parece a mí que en la agenda de los medios de comunicación pocos temas tienen o deben de tener el peso que tiene la conservación del planeta, del mundo donde tenemos que vivir y tengo la sensación, y creo que es más que una sensación, es una cosa fundamentada, que en los últimos tiempos la pandemia se lo ha llevado todo por delante, que si se estaba escuchando hablar continuamente de cambio climático, de ecología, de energías renovables, esto ha pasado a un segundo término por el tema del COVID y creo que esta semana es una buena oportunidad para volver a recordar que si no hay planeta no vamos a tener que defendernos de ningún virus ni nada porque directamente no vamos a tener un medivín. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles serían las buenas prácticas periodísticas en este sentido? Bueno, lo primero, o lo que a mí me parece más importante. Lo primero hace la primavera silenciosa. La primavera silenciosa. Sí, y lo contrario, la primavera silenciosa y hace ruido en los medios de comunicación. Claro, con la primavera silenciosa. Efectivamente, que la primavera silenciosa haga ruido, es un magnífico símbolo. Ahí, ahí, eso es lo que estamos intentando. Ahora que estamos también con el Congreso de la Lengua y jugar con las palabras. Pues creo que tenemos la agenda de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo es cómo cuentan las cosas desde el punto de vista de la rigurosidad, de la independencia, sino también qué cosas cuentan. Elegir sobre qué temas hablar ya es una manera de elegir cómo percibir al mundo. Y la verdad es que este tema ha estado normalmente en la agenda de los políticos en un segundo piano durante mucho tiempo porque quizás no daba votos, porque quizás no era un tema de los que más interesaba o más réditos. Y, sin embargo, poco a poco, los medios de comunicación han ido trasladando a la agenda. Los políticos también lo están llevando a sus programas electorales, a sus acciones de gobierno. Muy tarde y muy mal, porque digamos que a la fuerza nos están ahorcando. Ahora los medios de comunicación tenemos que ser rigurosos con este tema, llevarlo y tratarlo de una manera, no desde el punto de vista del cuñado que está en el bar y comenta cualquier cosa, sino hablarlo con buenas fuentes, con expertos científicos, con gente que sabe lo que está pasando, desde un punto de vista del compromiso con esta acción y no simplemente cuando nos lo dicen, sino que realmente en las relaciones haya gente que esté especializada en este tema, que haya programas continuos como el tuyo que habla del medio ambiente. Entonces, ese es el compromiso que tenemos que tener los medios, porque si no sensibilizamos a la ciudadanía, que es una de nuestras responsabilidades, no estamos haciendo bien nuestro trabajo como periodistas. Diego, también hay una cosa que me parece muy llamativa, es que también la ciudadanía está demandando este tipo de acciones, a las instituciones, a nosotros, nosotras, periodistas, a, bueno, pues, está demandando la ciudadanía que también informemos y que hagamos cosas. Yo lo veo como tú, yo tengo la sensación de que la ciudadanía ha ido un paso por delante de lo que es, si antes hablábamos de los políticos, de la agenda y todo eso, creo que si ahora ese tema ha salido más de actualidad, es porque quien está en los poderes públicos se está dando cuenta que es un tema que a la gente le interesa, que la gente está realmente preocupada por ellas. Tengo la sensación también de que en España, algo menos que en otros sitios, donde los grupos ecologistas tienen más peso y más fuerza, y aquí no tienen una representación o un peso tan fuerte, pero bueno, estamos caminando en ello, el decálogo que hemos firmado hace poco de los medios de comunicación, del compromiso, fomenta esas buenas prácticas para que cada vez se vea más este tema y lo podamos analizar, se puedan contrastar opiniones, porque no solo hay un camino, hay muchas maneras de hacerlo, pero sobre todo que se hable del tema, porque la gente tiene que tener esa sensibilización desde pequeños, mis niños en el colegio, Jorge y Pepe, abran mucho de la contaminación y todo eso, pero la escuela es solo una parte o una pata de cómo la sociedad crea su opinión, y los medios de comunicación es otra pata fundamental y tienen una responsabilidad muy grande al respecto. Muchas gracias, Miguel. Nada, gracias a ti, no te alegras. Gracias a ti, no te alegras. Gracias a ti, ¿qué parte vais a, bueno, en qué estáis colaborando vosotros en lo social, no? Sí, nosotros como agentes sociales somos colaboradores externos del laboratorio social, que se llama colaboratorio social COESPA, que es colabora, educa y participa. Entonces, intentamos también ir de la mano de esa colaboración con la universidad para que esa transferencia de conocimiento llegue a la ciudadanía, y nosotros como agentes sociales estamos obligados a participar y que esa información de alguna manera llegue al día a día del ciudadano y lo instaure en sus hábitos, día a día y en su rutina. En esto, ¿qué hacemos? Pues todo el conocimiento, ya han explicado las científicas y que colaboran en él, allí en el laboratorio, pues de qué manera puede llegar la ciudadanía que no se quede en el papel o no se quede en el conocimiento, sino que eso sea útil y no se quede incluso en la Semana Verde Europea, sino que eso trascienda y se instaure dentro de la ciudadanía y que lo vea útil, ¿no? Porque creemos que es algo que le viene a su bienestar emocional y al bienestar también de salud, ¿no? Porque conecta tanto, en este caso, con las líneas verdes, conecta tanto esos hábitos saludables de andar, de conocer la ciudad y conocer el patrimonio de la ciudad, el patrimonio natural y también el patrimonio histórico de la ciudad, ¿no? Que ya está relacionado a las plantas, pues como has comentado, ¿no? Con Sudamérica y esa información, ¿no? Que al final no se conoce, muchas veces estamos en la ciudad, vemos la misma planta, pasamos por el mismo parque, pero no nos sentamos a pararnos, a respirarlo, a mirarlo de otra manera, ¿no? Y ver qué hay detrás, ¿no? De ese árbol. Y queremos que, de esa manera, con una manera, divulgándolo, conectando lo que dicen los científicos laboratorios, esta línea, pues ir a las asociaciones de vecinos, a colectivos de jóvenes, a colectivos con diversidad funcional, también para que les llegue la información y la pongamos en práctica. Y también para que participen, ¿no? Claro. Os habéis puesto en contacto con varias asociaciones, por ejemplo, Coenfea. Hemos entrado, pues primero, para participar también en el... porque este mapa es para todos, ¿no? Estamos hablando también, estamos conectados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, una de la parte, aunque sea de la Vía Verde, también conectamos con ciudades inclusivas. Y entonces, en esta parte hemos contactado con Agadi, con la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física, para que nos ayuden también a elaborar el mapa, para ver qué parques son accesibles, o qué parques, o no. Porque ellos decían, bueno, sí, este parque es accesible, pero si viene una madre en silla de ruedas y quiere entrar en el parque infantil, esto no está. Es una manera también de visualizar y de esa parte de que pertenezco, y si me conecto, pues entonces te mando al Ayuntamiento, oye, quitaré escalón, que quiero entrar, ¿no? Y también hemos, para hacer una primera experiencia, de hacer una visita y hacer la práctica de esas líneas verdes, con la Asociación FIIM, de Personas y Familiares, allegados con enfermedad mental. Que ellos tienen un programa que se llama Conocer su Ciudad, que lo hacen de manera colaborativa, que se preparan rutas, y se prepara algo histórico y lo hacen entre ellos. Entonces hemos conectado que ellos también tienen un huerto ecológico, y con la responsable que lleva al huerto, pues vamos a hacer esa visita guiada, pues por las líneas verdes, que dentro de las líneas verdes, cuando llegas a un punto, tiene el enlace con información que tiene de parque el Ayuntamiento de Cádiz, de Celenostino Motipa, ve qué tipo de curiosidades que hay en ese parque. Entonces vamos a hacer esa experiencia y nos vas a explicar curiosidades de ese parque y hacer una visita guiada no solo a los monumentos, sino a otro tipo de monumentos, ¿no? que tenemos aquí en los árboles preciosos. Un monumento natural, precioso, maravilloso, y que nos da un aire limpio para respirar. Estupendo, pues muchísimas gracias. Nada, a ti. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí.